¿Qué es el instrumento de la música? En esta esquina encontramos el proceso de elaboración de una cuerna, que la tenemos aquí, que se hacía a torno, y esta cuerna se empleaba para conducir el balón, fundamentalmente porcinos. Iban de cortijo en cortijo recogiendo los cerdos para llevarlas al campo, etc. Después también hay esas sortequillas como el evento de comunicación, como llamada a la comida o al descanso dentro del avanzadero, que lo llaman el avanzadero. Y aquí tenemos una pieza singular, la más destacada, que es el elemento de comunicación también, que se llama silbo o boca. Ese silbo o boca es de la zona de Topares, en el altiplano entre Granada y Almería. O sea, esto parece Almería y se da en cerámica, pero en la zona de Granada se da con corcho. Este instrumento se hace a partir de un fragmento de ladrillo, que sea grueso, o de la base de un cántaro, que debe ser un fragmento plano. Se le va dando forma con una piedra, es totalmente rudimentario, generalmente lo emplean los factores de la zona. Después con una navaja se le va haciendo una asquisa, como ellos le llaman, o una boca. Y después se le hace en los orificios, uno hacia arriba y uno hacia abajo, hacia abajo. Y por último, se lima, o sea, se fricciona los bordes para que quede totalmente listo. Y si la posición de toque, perdón, la posición de toque sería introduciéndolo totalmente en la boca. Y con la caja de resonancia, con la abertura de la caja de resonancia hacia el exterior. El aire entra por arriba y se modula con la lengua por el orificio de abajo. Este instrumento lo utilizan fundamentalmente para comunicarse entre los factores. Se puede comunicar dependiendo de la velocidad del viento, pues a bastantes, bueno, pues por lo menos dos o tres kilómetros de distancia dependiendo del viento. Si está a favor o no está a favor. Pero los factores podían pedir ayuda o simplemente podían comunicarse entre ellos y mantener conversaciones breves o más prolongadas con este tipo de instrumentos. En este dibujo presentamos al portero con la cuerda llamando al magranao para llevarlo al campo. Y entre otros presentamos los dos pastores, las comunicaciones entre pastores que hablábamos antes de topar el almería en este caso. Y ambos pastores se están comunicando con el silbo, como producido totalmente en la boca, que están impidiendo sonidos lingüísticos. O sea, según la posición de la lengua, pues se emitían aplicativas con distintos tipos de vocabulario y como son. Estamos por este delito que se utiliza, se fabrica en Guadín y que está asociado a fiestas y actualmente lo utilizan como recuerdo a los niños para el juego. Pero antiguamente se utilizaba en fiestas, en el lugar, etc. Está formado, es un instrumento de barro, de barro cocido simplemente, y está formado a partir de un carlete. Esa práctica de elaborar la cerámica a mano a partir de un carlete ya se daba en la época de la cultura antigua, romana y viena. Y se ha mantenido, y posiblemente también en la prehistoria se daba ese tipo de fabricación. Y se ha mantenido hasta nuestros días de generación en generación. A partir de ese carlete se le van sacando los pies, la cabeza, y se va modelando, estirando el barro, estirando, y luego después la parte de ojos y de las crines, etc., etc. Se va haciendo con una serie de infrisiones, con un palillo de ojos que le llaman ellos, que son por los que hacen todo este tipo, la decoración y el silbato también. En estas imágenes presentamos distintos silbato que se han ido sucediendo, que se han ido elaborando, que se han elaborado en barro a partir de diferentes etapas históricas. Este silbato que se han ido sucediendo, que se han ido sucediendo, que se han ido a la época normal. Se localizó en las excavaciones arqueológicas de Itálica y hoy se conserva en el museo arqueológico. Vemos que la forma es de suza, pero tenemos una boquilla, un edificio, por donde siempre se emite el aire. Se entra el aire, luego después la parte interior de este canal llegaría hasta aquí, en forma inclinada, para que el aire que entra aquí se lo corte este diseño, produciendo el senido. Esa técnica se mantiene hasta ahora, hasta este momento. Y aquí tenemos una serie de instrumentos zoonorfos, con figuras de animales que son de época medieval. Estos se encuentran localizados en el Museo Arqueológico, perdón, en el Museo de la Gauna. Aquí tenemos un caballito, nos vamos a encontrar en la producción de silbatos de Andújar, muchísimos caballitos que guardan una simptitud con los silbatos para musulmanes localizados en calambras. Aquí tenemos un silbato en forma de pez. Esto todo está realizado a mano. Y aquí tenemos la figura de un gallo, que está realizada a muerte, que también es de hipocracia para musulmanes. La previvencia de todos estos instrumentos, que bueno, que tenemos constancia, que se fueron, que se criaron o se utilizaron a partir de la cultura romana, de la historia musulmana, la tenemos en los distintos anfares de Andalucía, fundamentalmente en la provincia de Caín y en la provincia de Córdoba. Aquellos, empezaron los primeros, los más antiguos, están elaborados en barro, después fueron añadiendo figuras romanas, posteriormente se limitaron, como son estos, todos estos de aquí son limitaros, y posteriormente se limitaron. Pero, los primitivos del silbato eran en barro, que se han observado prácticamente, estos silbatos del barro, son de hasta los años 60, se han hecho en barro, pero van a fallar, se limitaron y se limitaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!